Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de My Hero Ultra Rumble Después de este fin de semana un poquito de desconexión Incluido un poco, bueno, incluido básicamente el lunes, que se me fue un poco en la cabeza La verdad es que ayer quería ya haberos traído este videito, pero bueno, no pasa absolutamente nada Al final, pues bueno, hasta que salga Black Clover Mobile, hasta que salgan ciertos juegos De hecho también queda nada para la salida de Warcraft Rumble, como estáis viendo por aquí 57 horas sale este viernes día 3 Pues estoy haciendo un poco lo que me da la gana, básicamente Estoy jugando un poquito a lo que quiero y entre esas cosas pues está Básicamente este jueguito, My Hero Ultra Rumble, que lo estamos disfrutando bastante Como ya os dije, voy a intentar traeros una partidita, una win con cada uno de los personajes que hay dentro del juego Hay algunos que se me están complicando bastante y no os voy a mentir Uno de ellos fue nada más y nada menos que All Might Este personaje que desbloqueas al llegar al nivel 30 del pase especial de temporada Recordad que hay dos tipos de pase El pase de batalla, por así decir, en el cual tenéis cierto tipo de recompensas Y luego está el pase de temporada donde podéis desbloquear a varios personajes Entre ellos, Takugo, Toroki, Toga, tenéis también a Mr. Compress Y finalmente en el nivel 30, que tenéis que jugar bastante para desbloquearlo, tenéis a All Might Este personaje que posiblemente sea uno de los mejores tanques del juego Sí que es cierto que hay solo 4 y que después del nerfeo de Deku Mucha gente dice que All Might ha llegado a pasarle Y ojo, cuidado, porque según estadísticas que han estado posteando en la página de Twitter oficial de My Hero Ultra Rumble Este es el personaje con mejor win rate del juego Pues ojo, ya he llegado yo aquí para intentar romper esta estadística Para intentar acabar con la misma Lo del tema de win rate, sinceramente no sé exactamente a qué se refieren No sé si es directamente top 1 o es top 4 Pero sí que es cierto que lo que son los win rates de estos personajes me han llamado bastante la atención Porque hay personajes por ahí que honestamente no me esperaba De hecho, Bakugo no está en el top 5, si no recuerdo mal De mejores win rates de My Hero Ultra Rumble Bueno, bueno, como estáis viendo por aquí, el equipo habitual, el Dream Team En este caso tenemos a la ranita, está jugando Siren, está jugando Yonki con el Todoroki Y estoy jugando yo con All Might La verdad es que ellos dos saben jugar bastante bien sus personajes Y yo estaba, por así decir, testeando Ya os digo, yo cambio bastante de personaje De hecho aún quiero ganar alguna que otra partidita con personajes como por ejemplo Con Aizawa, porque sí que os traje una junto con sus summons Pero creo que no era una partida Bueno, creo no, os lo puedo asegurar No fue una partida decente Al igual que esta Por lo menos yo creo que sí que la estoy jugando medianamente bien ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo con All Might? Pues bien, nos vamos a subir siempre su alfa Habilidad que yo pensaba que no era la más importante Yo pensaba que la habilidad más importante era la beta Porque es una de estas habilidades que hacen muchísimo Pero que muchísimo daño Y que tiene en algunos casos ese auto aim Que suele pasar con algunas habilidades Que el objetivo es acercarse al enemigo y golpearle de cerca Esto pasa relativas pocas veces Puede ocurrir No siempre funciona Esa que acabáis de ver por ahí Básicamente el smash, el que crea un torbellino Nada más golpear Pero por norma general es bastante complicada de dar Por ello simplemente nos vamos a subir el click Lo que sería la habilidad alfa Al final esta va a ser prácticamente la habilidad Que nos vamos a subir con el 80% de los personajes Es bastante raro Que nos subamos o que prioricemos otras habilidades por encima Y bueno, es un personaje con bastante movilidad Aquí estamos viendo una de sus carencias Y es que su click izquierdo Al contrario que Bakugo Al contrario que Deku Es un click izquierdo bastante cortito Y es que All Might la tiene bastante chiquitita Ya estamos acostumbrados a este tipo de tópicos En el cual, pues bueno Las personas que están extremadamente vinculadas Pues acaban teniendo un pito bastante chiquitito Pues en este caso All Might no se queda corto O mejor dicho, se queda bastante corto Con ese alfa Que en muchas ocasiones no va a ser capaz de golpear A los enemigos que estén más alejados Luego tendríamos la E Que en este caso es la habilidad gamma La última habilidad de todas Que es la que me estoy subiendo últimamente de segundas Cuando estoy jugando con All Might Y es que es un torbellino En el cual nos pondremos a girar Y vamos a evitar absolutamente cualquier tipo de proyectil Que nos llegue al cuerpo Excepto, como ya sabéis, como siempre Como básicamente es la mejor habilidad del juego El escudo de Momo Porque es imposible evitar el escudo de Momo Totalmente imposible Es asqueroso el escudo de Momo Pero como veis, como siempre Seguimos fieles a nuestro estilo de juego No paramos de pegarnos Y eso me perjudica bastante Porque como no sé jugar con este personaje El único personaje que literalmente se me da medianamente bien Es Kaminari Pues llegan algunos puntos en los que No soy capaz de hacer nada De verdad, o sea, me siento totalmente inútil Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo Ahí me escondo un poquito para ponerme el escudo Me fijo que ese escudo se iba a querer esconder Pero antes de irme a tirarme el escudo Decido rematarlo Muy importante Rematar a los enemigos antes de poneros a cubierto Evidentemente siempre y cuando no vayáis a morir Porque en muchas ocasiones Se os puede rematarlo Puede ser que digan Bueno, voy a echarme el escudo primero Y luego lo remato No, remátalo Porque como se levante Se puede dar la vuelta a la batalla Y al final acabar con uno de los enemigos Es de las cosas más importantes que tenéis que hacer Y es una de las recomendaciones que os hago Cuando juguéis en grupo Centraos mucho Y focusead mucho A uno de los objetivos del equipo rival Por lo más general A los enemigos que tengan una menor movilidad Ahí estáis viendo ese cemento que nos está golpeando Desde la cima de la montaña Un auténtico desgraciado Que luego, ojo cuidado Veremos más adelante Que viene a tocarnos bastante la moral Ese cemento ya veréis que va a ser bastante protagonista Conforme avance la partida Decidimos como está muy bien posicionado Alejarnos de esa zona Y como veis está cerrando por ahí el mapa Pero decidimos alejarnos Porque es bastante complicado Acabar golpeando a ese cemento Sin que nos revienten tantos Así que nos alejamos un poquito Ya estamos prácticamente 9-9-9 De hecho creo que después de este crate Que estamos abriendo Yo ya me voy a poner 9-9-9 Aunque antes de abrir este crate Bueno, antes no Justo después de abrir este crate Estamos en medio de otra pelea Creo que sí Porque nos acababa de llegar un golpe O a lo mejor era simplemente Algo puntual Que alguno de mis compañeros había tirado Pero bueno Como siempre hay que estar caliente Hay que tener muchísimo cuidado Y estamos ya en las etapas Aunque no lo parezca Finales de la partida Ya llevamos bastante tiempo en game Estamos contra 6 equipos actualmente Ahí viene un Kaminari Un personaje muy pero que muy potente El stun de Kaminari Es de las mejores habilidades del juego A mí me encantan Y aquí me pongo a girar como un imbécil Esta es una de las cosas Que notaréis más Cuando esté jugando con algún personaje Al que no esté acostumbrado Y es que muchas veces Hay algunas de las habilidades Que no suelo utilizar Y me pasa sobre todo Ojo cuidado Con las habilidades que tengo Bibliadas en la E Por ejemplo cuando estoy jugando con el Zawo Casi nunca tiro La habilidad esta de las ventas Prácticamente casi nunca Y cuando estoy jugando con Con este All Might Pues también lo estáis viendo Que es que no me pongo a girar Cuando es una habilidad Pues que literalmente Me vuelve inmune Aquí por desgracia Después de ponerme 9-9-9 Acabo muriendo Pero no os preocupéis Porque esta partida Va a tener altibajos Muy pero que muy interesantes Como suele pasar Acabo palmando yo primero Me acabo descolgando Sobre todo cuando estoy jugando cosas A las que no estoy acostumbrado Pero no tenemos de qué preocuparnos Porque tenemos una carta para revivir Y voy a revivir en prácticamente escasos segundos También he de mencionaros Que no es algo de lo que tengáis Que preocuparos tantísimo El tema de De subir vuestras habilidades de rango El otro día estaba Bueno osclaréando un poquito por Twitch A ver si me encontraba Algunos jugadores que fuesen realmente buenos Y me encontré a un jugador Que de verdad Espectacular El tío no se subía las habilidades A más del 4 Prácticamente nunca Era una máquina de hacer daño O sea La habilidad más importante O prácticamente El punto más importante Al que tenéis que llevar Vuestras habilidades Es a nivel 4 Que es donde se pega La primera mejora Sustancial Vaya Y a partir de ahí Subirlas al 9 Es algo bueno Que evidentemente viene bien Por supuesto Hacen daño En cuanto más general Se mejoran todas al 9 Pero no es algo Que sea tan prioritario Así que Sobre todo Centraros en subir Todas vuestras habilidades al 4 Y a partir de ahí Pues bueno Ya veremos que es lo que pasa Pues esto si lo podéis subir Más mejor Aquí por suerte Me dan una alfa Que tenía guardada yo Con el Mike Una alfa que me sube El golpe principal El click Al nivel 6 Ya directamente Lo cual Me posiciona En una situación Bastante Bastante decente Para poder volver A luchar Estamos viendo Que hay un Bakugo Separado por ahí arriba De hecho decidimos Ir a por él Para quitarnoslo de encima Es bastante molesto Que algunos enemigos Con muchísimo rango Como por ejemplo Bacugo Puedan cogerte las alturas Así que me acerco por aquí Le hago bastante daño Le hago 80 con cada click Con cada disparo Del alfa Del Mike Estamos metiendo 80 Lo cual está bastante decente Y aquí seguimos Yo estoy un poco Descolgado La verdad Ya se está acercando mi equipo En este caso Pues se rompe el techo Y nos vamos un poquito Para abajo Y pues bueno Decido Esconderme un poquito Y volver a ponerme el escudo Muy pero muy importante Siempre Estar con el escudo activo Porque así Así perdón No te hacen Bueno Estás en una situación Más cómoda Acabamos con el sedeku Que estaba en el suelo Importante Muy pero muy importante Aquí estáis viendo Que le hago guardrake Literalmente Sin tocarle Utilizo el tornado Para acercarme un poquito más Le golpeamos Aparece un kinesima Kinesima Súper súper fuerte Pero acabamos Haciéndole down Con nuestra habilidad Alfa Como mencionaba Es de las mejores habilidades Que tenemos Le metemos el Knockout A Mount Lady Que gracias Porque no se ha desconectado Hay muchísima gente Que ya ha cogido la costumbre De que en cuanto va a morir Pues simplemente se desconecta Y no da el escudo a los rivales Pues gente Hay que tener buen perder O sea Si os han limpiado Pues mira Os han limpiado Y ya está Aquí Bakugo se acerca No me hace mucho daño Lo cual me da a entender Que la habilidad Que esa habilidad No la tiene muy bien subida Pero aquí le hacemos muchísimo daño A Soul Might Yo ya estoy también Bastante limitado A niveles de vida Me aparece una Suyu Tengo que correr Bueno nos vamos Me vuelve a pegar Me pone el escudo Como siempre es muy importante Que tus compañeros puedan poner el escudo Como estoy viendo por ahí Yo ya tengo dos de esos También vienen muy pero que muy bien Pero estoy en una posición muy incómoda Porque me están golpeando Tanto un Cementos Como un Bakugo Me quedo un poquito bugueado por aquí Y me pongo en una muy mala situación Decido esconderme por aquí Para ver si soy capaz de meter el escudito Pero este Bakugo Se da cuenta de que me meto por aquí Y me pone Como os mencionaba En esa muy pero que muy mala situación Y acabo muriendo por la zona Me recoge Siren Lo cual agradezco muchísimo La verdad Y ese Bakugo escapa Mientras tanto Al pobre de Yonki Lo revienta un All Might Yo estaba poniendo el escudo Así que no podía ayudarle Y de hecho Iba a ser prácticamente imposible ayudar Y justo cuando Siren Might Está intentando subir Bajo yo Y le hago Guardate Y empiezo a hacerle muchísimo Pero que muchísimo daño Aquí empiezan a pasar cosas muy raras Intento tirar el Smash Pero está girando con el Tornado Así que no le puedo golpear Pero gracias a que Bueno También baja Siren Y hacemos un poquito más de daño Pues somos capaces De hacerle el Knockout Y aquí En etapas finales de partida En ese círculo tan pequeñito Que estáis viendo Decido ponerme a revivir Porque es bastante poco probable Que me golpeen desde aquí Y ya me pongo a tirar Esa Creo que no me pongo a tirar Bajo aquí gorda Creo que no Pero Podría ser una muy Pero que muy buena jugada Estamos en una situación En la que ya Solo queda un equipo Y lo más importante Ese equipo Está escondido Dentro de la montaña ¿Eso qué quiere decir? Pues que tal y como está la zona Para poder salir Van a tener que pillar Muchísimo daño Así que Como veréis De hecho Queda ya solo un miembro De ese equipo Cuando intente salir Ya estará muy Pero que muy tocado Y de hecho No sé por dónde sale Creo que sale por la Por la salida Del este Vaya No del oeste No creo que sale por la salida Del este No me acuerdo ya Pero bueno Estamos preparados Aquí estamos fijándonos En las salidas Para ver si aparece Por algún lado Pero finalmente Acaba saliendo por ahí Se acaba haciendo Su propia torre Y vamos a por ese cemento Que es el último enemigo No perdón No es el último enemigo Sale con un Deku Si no recuerdo mal Aquí le hago Le hago down No sé cómo Pero le hago down O sea yo no veo En ningún momento el texto Pero cuando estáis Cuando estaba escuchando Lo que sería la grabación Si que se oye el golpe De cuando haces down A un enemigo Ahí le hago down yo Y de hecho lo veremos Dentro de muy poquito Como ese cemento Se está arrastrando Por su vida Intentando bajar De la montaña Pero ya es prácticamente imposible Y de hecho Ahí lo veis Que va a Oh De spawnear Pierde Y el Deku También cae Y hasta aquí La partida La win Con All Might Que ya os digo Me ha costado Muchísimo Ganarla Así que Sin más Teniendo en cuenta Que es el mejor personaje Del juego Supuestamente A nivel de win rate Pues evidentemente Tengo muchísimo Que mejorar Con este personaje Y aún Quiero hacerlo Vamos a ver el daño No me acuerdo cuánto hacía 3000 de daño No está mal Acostumbro hacer un daño Más o menos similar Con la mayoría de los personajes Hay partidas que hago mejores Hay partidas que hago peores Por supuesto Pero bueno Suele ser este tipo de valores En los que me suelo mover Cuando hago una Decente partida La verdad Sobre todo cuando No sé Solo también yo Flexear muchísimo No suelo jugar El personaje que más me gusta Que es por ejemplo El personaje de De Kaminari Porque bueno Estoy siempre quitándole cartas A los compañeros Y prefiero utilizar Otro tipo de personajes Para Para que todos Podamos llegar A etapas finales De la partida Medianamente cheta Vamos a ir por una partidilla En la que prácticamente Nos estamos pegando Todo el rato Con revivires Bastante frenéticos En etapas finales Vaya Reseteando la partida Prácticamente desde A mitad de la misma Y una partida Muy pero que mucho Así que espero que os haya gustado Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Recordad que De todo nada Aparece Walker's Rumble En el canal Tengo muchas Pero que muchísimas ganas Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!